¡Suscríbete al canal! Somos el quinto bloque que más proyectos de ley presentó, el primer bloque que más pedido de informe presentó, devolvemos el 60% del salario entre escribano público todos los meses, denunciamos hechos de inseguridad, ayer estuvimos con los vecinos de Balvanera, estamos por denunciar 600 prostíbulos actualizados en la ciudad, pero en la televisión no estamos. Bueno, gracias a Dios que lo invitamos bien. Nacho, ¿me contaron de la paritaria de diputados? Sí, se quisieron aumentar o se quieren aumentar, mejor dicho, 17 mil pesos. De sueldo. Diputados nacionales. Dicen que no llegan con los gastos, que no les da el bolsillo. Le hicieron una nota al jefe de gabinete, Marcos Peña, y en esto están casi todos los partidos, Paulino. O sea que no hay decepciones. El macrismo, el frente para la victoria. ¿Masa no? No, no. Ni masa ni esto el víscero. Acotación. Coalición cívica, sí. Acotación. En diciembre del 2014 propuse, y se trató en la legislatura, que los respiradores ganen lo mismo que un director de escuela o de hospital. Hoy es en el orden de los 35 mil pesos. No es un más salario. Perdí 47 a 4. ¿Votaron a favor de mantener un sueldo de Emirato Árabe? Todos los partidos. Sin excepción. Igual usted dona su sueldo. Sí, 60%. Lo dijo. Me quedó con el salario del director de escuela. Ya debió más de un millón de pesos. Perdón, o sea que un diputado porteño... No me armó en nada la efectividad. Porque si ustedes se fijan, el porcentaje de proyectos de ley, resoluciones y pedido de informe estamos entre los más competitivos. Pero perdón, me vacías que un legislador porteño en bolsillo gana 75, 80 mil pesos. Exactamente. Yo creo que tienen que ganar bien. Ah, claro, los diputados, los ministros, el presidente. Me parece que es una discusión. Después hay que levantar al resto. Si sos un servidor público, primero tenés que garantizar que esté bien el público. No puede ser que un servidor de pueblo gane 5 o 6 veces más que el pueblo. ¿Y ustedes los que creen que los hijos tienen que ir a colegios públicos, que tienen que ser atendidos en hospitales públicos? Yo creo que los funcionarios tienen que predicar... No, los hijos, los funcionarios. Y afortunadamente hay argentinos que nos están enseñando, como Francisco, que es un jefe de Estado, fuera de la cuestión religiosa, que predica con ejemplo. Vive en un cuarto muy humilde, almuerza con los mozos y con los cocineros, se ha rebajado el 70% del salario, ha metido mano en la banca Vaticana y cerró más de 4.000 cuentas vinculadas al lavado de dinero. Me parece que están mostrando una ejemplaridad en el ejercicio del poder, que es lo que los argentinos están pidiendo a gritos a todos los partidos. ¿Por qué cree que Francisco mantiene silencio o está muy apurado por mandarle cartas a Milagro Sala y de repente hay situaciones aquí en la Argentina que no tienen los mismos gestos? ¿Por ejemplo? Sí, los curas pedófilos. No emite ningún tipo de... o al menos no trascienden cartas a familiares de personas abusadas por curas pedófilos. La principal oficina que estaba encargada de investigar casos de pedofilia fue descabezada completamente. Fue noticia en todo el mundo, salvo acá. Insisto, se cerraron 4.000 cuentas vinculadas al lavado de dinero, salieron dos libros. Fue noticia en todo el mundo, salvo acá. Acá una carta a Milagro Sala ocupa 10 páginas de los diarios y lo que dice Francisco en Egipto, en la República Centroafricana, parece que no es importante. Es como que hay una especie de información discrecional de lo que llega a Francisco, que es el hombre más popular del planeta, salvo en la Argentina, donde los hechos se amplifican. Francisco dialoga con funcionarios oficialistas, ha tomado un montón de medidas contra curas pedófilos. No, no, pero pronunciamientos más fuertes. Perdón, la última conferencia episcopal resolvió todo un protocolo en relación a esto por orden del Vaticano. Que no haya tenido trascendencia periodística o que la lupa se la ponga en determinado aspecto y en otros no, no es un problema. ¿Y con Venezuela? Con Venezuela ha intervenido de los dos lados y tratado de llevar el cuadro. No de los dos lados, Gustavo. De los dos lados. Están masacrando gente en las calles. No se trata de dos lados, se trata de una cuestión de sentido común. Se trata de llegar a un acuerdo, una concertación entre todos los sectores para que haya paz social. Y para que se garantice una salida democrática. Gustavo, ahora nos metemos lleno en la ciudad. ¿Usted cree que hay democracia en Venezuela? De verdad, 63 muertos tenemos en las calles. Hoy dos nuevos. Uno, un joven de 20 años. Yo creo que hay grandes problemas en Venezuela y que tienen que encontrar un punto de acuerdo. Con una tanqueta pasaban gente por encima del cuerpo, de la humanidad de la gente en el pleno Caracas. Yo creo que tiene... ¿Se imagina Macri haciendo eso acá en el obelisco? Me imagino, a ver, me lo imagino en el comedor de Lanús, baleando una embarazada, como por ejemplo entró el señor Cravet, y nadie investigó absolutamente nada, y nadie procesó a nadie. Me lo imagino con Milagro Sala presa por portación de cara. ¿Se entiende? Cuando hay un montón de procesados más... Después discutimos si en la prisión preventiva es lógico. Hay un montón de funcionarios procesados, a ninguno se los detuvo de la manera que se los detiene a Milagro Sala. O sea, claramente hay dos varas y dos medidas. ¿Sos pobre, sos morocho? Te comés una prisión preventiva por la duda. ¿Sos un funcionario? Digo, afanaste, ¿estás procesado? Y nada, caminá por la calle y lo más bien. ¿Cómo es el tema? Usted tiene ojos claros y le hicieron una causa igual, por el tema de las maquinarias. Y las causas, no solamente las maquinarias, también hay otra causa que me hicieron, el mismo Mariano Noel Valdés, que le inició la causa a Lilita. A Lilita, sí. Y después de esa causa, donde me acusa de tráfico de influencia, me denuncia a Rafecas, a Casanelo y a mí, Servini de Cubría habilita a Stiuso, que se presenta como particularmente damnificado como querellante. O sea que ya sabemos que detrás de Mariano Noel Valdés está Stiuso. ¿Estamos? El mismo hombre que tengo denunciado por enriquecimiento ilícito y que se dedicó a hacer follow shopping hasta que encontró un juez a gusto y paladar. Hoy Tolví se reveló que la albañina... Quizá por eso hace más de seis meses que no estamos en los medios de comunicación. Aprovecho ahora para decirlo porque no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que me vuelvan a invitar a otro programa y no lo digo por este. Perdón, hoy Carrió, ¿no? Esto lo dice. Salió a aclarar que el albañil que le habían pagado 1.500 pesos, en realidad se lo había pagado un dirigente de la política de Pilar vinculado al masismo. Alan no sé cuánto. Ese es el escrito que presentó en la justicia Carrió. Ese es el escrito de Carrió. El escrito de Carrió donde ella se presentó antes de ayer en la fiscalía de Dilelo a declarar como testigo. Esto tiene que ver justamente con la imputación que le hicieron a la albañil. Después de la falsa denuncia. Sí, y aparte apareció después otra denuncia que se va a... Que es la de Mariano Noel Valdés. El mismo que nos denuncia a nosotros, que es un abogado marca ACME, que en realidad lo teledirige Estiuso. ¿Viste que te pregunté quién era el abogado? ¿Y sabes por qué lo teledirige Estiuso? Porque Servini le dio el rol de creyente a Estiuso en la causa que nos inventó Mariano Noel Valdés. O sea, está aprobado. O sea, no es un abogado, no es un particular como el cualquiera. Bueno, Estiuso también es creyente en la causa contra Bonadio, la de Nisman. Por lo cual Cristina va a pedir el apartamento de Bonadio como juez para que lo investigue por ese tema. Por ahí Nisman le hizo la ayuda. ¿Le creía Carrió cuando se pelea con la AFI, cuando se pelea con Magdalani? Ahora se arregló con Arribas. Me parece que algunas de las cuestiones que dice, tenemos obviamente una opinión común respecto al tema de la AFI. Lamentablemente cuando estábamos en UNEN y nosotros propusimos la disolución de la SIDE en aquel momento, hicimos una marcha con Pino Solana, Lilita se opuso, concretamente. Yo creo que comparto la posición que tenía Gustavo Vélez cuando quería hacer la reforma integral de seguridad. Hay que disolver esa cueva, no sirve para nada. Hay que crear un FBI local con fuerte control parlamentario. Claramente ha sido una cueva de extorsión, de espionaje, de enriquecimiento ilícito, la SIDE o IAFI. Y siguen estando los mismos personajes siniestros. Que los gobiernos de turno creen que se valen de ellos y después a su turno, cuando dejan el poder, son extorsionados. Y estamos en una especie de para institucionalidad o criptoestado, como la llamaría un periodista. Digamos que funciona detrás del poder y que está extorsionando jueces, políticos, fiscales, etc. Como nosotros no tienen nada para extorsionarnos, porque no tenemos ni propiedades ni nada, nos inventa causas como la de las máquinas, por ejemplo, donde no solamente las devolvimos, sino que además las reparamos. Y además Di Giorgi dice que no se configura delito y todavía sigue abierta por las dudas. ¿Viste como los apóstoles que le pegaban por las dudas? Bueno, con la Alameda pasa lo mismo. Que la justicia no cierre lo que ya probó que no era real. Exactamente. Seguir sembrando dudas sobre alguien que es inocente. Todo el tiempo están... Es más, acaban de hacerme una causa falsa por encubrimiento de narcotráfico en la 1.11.14. O sea, la organización que más denuncias hizo respecto a la 1.11.14. ¿Quién es la inteligencia de la federal? Porque obviamente, como fuimos los que denunciamos a Potocar, como fuimos los que denunciamos a Calviño, como denunciamos que no se presentan las declaraciones juradas de los comisarios, como se hizo el traspaso sin beneficio inventario, llave en mano de las comisarías con su sistema de recaudación ilegal, ese es el motivo por el cual evidentemente quieren cubrir, digamos, el atroz problema de seguridad que hay, la atroz mafia policial que hay, quieren encubrirla con medidas distractivas como la que ayer se aprobó respecto a los motociclistas, que me parece una estigmatización, pero tremenda y que además ha fracasado en otros países del mundo. O sea, la idea de que tengan la patente en el chaleco refractario y en el casco. Primero que no presentaron ninguna estadística de que los robos en motos sean superiores a otros robos en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros podemos, por ejemplo, probar, lo hemos judicializado, que hay 1.200 prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires y en las próximas semanas vamos a publicar la dirección de 600 exactos, ya judicializados. Hay más de 3.000 talleres clandestinos, también judicializados. Hay más de 200 puntos de narcomenudeo. Narcomenudeo. Hemos armado mapas del delito con barrios enteros, Versalles, Linier. Ayer estuvimos con los vecinos de Balvanera en la puerta de la comisaría 8, llevando el mapa del delito, un montón de aguantaderos que sirven para el narcomenudeo. Y le dan plazo, se lo voy a preguntar a este... ¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a todos? Cuando esto hace ruido, como en Boedo cae el comisario, cambian a uno por otro, pero seguimos con el mismo sistema de recaudación ilegal. Quiero decir, a ver, tenemos una gangrena que tiene que ver con la mafia policial. La mafia, concretamente que en la jefatura, lo que descubre Campagnoli, ya existía desde el año 2007-2008. ¿Puedo recordar a Paulino cuando desmantelamos la división de trata, con la denuncia de Nancy Minio, donde denunciamos que la división de trata, lejos de cometer la trata, se dedicaba a pasar la gorra por todos los prostíbulos, a tarifarlo y a facturarlo. Ya desde la época de la seca. Igual, Vera, a ver, vamos a dejar de ser utópicos y es muy difícil también desmantelar esas fuerzas que ya vienen, digamos, rompidas. Mirá, ustedes saben que yo estoy... Hubo un traspaso, a ver, hay gente nueva de lo que es la policía federal, que es la gente que venía de la federal y está ahora la que estaba en la metropolitana, que ahora es policía de la ciudad. Es muy difícil. Mirá, yo soy muy crítico de Cambiemos, si ustedes lo saben, siempre he sido muy crítico del macrismo y de sus políticas, pero tengo que reconocer que por lo menos Vidal le pidió la declaración jurada a los comisarios y separó a muchos y desmanteló el servicio penitenciario y empezó a hacer una purga. La reta ni siquiera empezó, la reta los traspasó como venían. A ver, Calvinio fue el jefe de la policía con tres causas penales abiertas. Que se fue esta semana, por otra parte. Se fue esta semana por la ventana después de todas las denuncias que hicimos en el recinto. Le dieron el pase a retiro. Exactamente. Y Teresa Potocar embargado y procesado que fue designado por el jefe de gobierno jefe de la policía haciendo uso de un artículo excepcional que era que por primera vez en la policía traspasada el jefe de gobierno tenía la potestad de definir sin audiencia pública quién era el jefe de la policía. Mirá lo que definió. Que renunció desde la casa. Mirá lo que definió. Dos preguntas finales. La primera, ¿se puede unir a ese PJ, a esa foto de Unidos que lanzó el PJ Portenio hoy, después de las fotos que le he visto en el tránsito de la política de los últimos tiempos junto a Guillermo Moreno y junto a otros sectores cercanos al peronismo? Sí, primero quiero aclararte varias cuestiones. Con Guillermo Moreno tenemos acuerdos estratégicos. Compartimos la doctrina social de la iglesia, compartimos lo que plantea Francisco en la encíclica de Audato Si, que plantea la agenda del presente y del futuro, la cuestión de cambio climático, sociedades inclusivas, tierra, techo y trabajo, la lucha contra la cultura del descarte, la lucha por reconstituir un mercado interno, la lucha contra la nueva forma de esclavitud. Segundo, comparto que es un funcionario que tuvo una tarea muy compleja, con la cual tuve críticas, y las reivindico las críticas que tuve, muy compleja porque tuvo que tratar de controlar el comercio exterior y los precios, con los formadores de precios que ahora que los vemos con Brown en la Secretaría de Comercio, vemos a dónde están los precios, sobre el precio del 150% en casi todos los productos de la canasta básica, o sea, tenía que lidiar con gente muy compleja, y no hay una sola denuncia, no hay una sola denuncia sobre Moreno de corrupción personal, ni de él ni de su entorno. Por lo tanto, nosotros valoramos a aquellos funcionarios que entran como salen, que entran como salen, o sea, que no salió enriquecido, que defiende una concepción inclusiva, y puede tener diferencias, pero este es un momento donde hay que tratar de construir la máxima unidad de acción porque tenemos una situación muy compleja como ciudad y como país. Como ciudad, tenés un presupuesto de 178.000 millones de pesos en la ciudad, y te crece la pobreza del 13 al 16%, datos de ellos, datos de la dirección de estadística. En desarrollo social tenés un presupuesto de 8.200 millones de pesos, que es equivalente a todo el presupuesto de Matanzi y de Marlos juntos. No tendrías que tener un solo pobre, un solo indigente. No tenés acceso a la vivienda. ¿Y hay algo bueno en este gobierno? ¿En este gobierno algo bueno? No sé, decímelo vos. No sé, decímelo vos. Por ejemplo, ustedes estaban diciendo las cosas que pueden ocurrir en el transcurso de las elecciones. Se olvidaron de la principal. ¿Qué va a pasar entre el espacio de octubre con los 650.000 millones de pesos que están timbiando en la LEVAC? ¿Qué va a pasar si se sigue profundizando la crisis en Brasil, sigue cayendo la tasa de interés y sigue cayendo real, y los capitales empiezan a fugarse que acá tienen libre disponibilidad? ¿Qué va a pasar, digamos, en un país donde en los 26 productos de la canasta básica están 72% más altos que en cualquier país europeo? Dicho por el diario The Economist. Gracias. Vamos a volver a invitar. Nos quedemos sin tiempo. Gracias. No va a faltar oportunidad.